Cuando caminabas por el desierto, te miré y te elegí. Y no fue por tarde que entre los pueblos de la tierra te escogí. Porque te amé, porque te amé. Y por amor, una alianza se llegue, en dos piedras grabé. Y contigo anduve por el desierto, en tus tiendas viví. Y de tus bebaños yo cuidaba, una tierra te di. Oh, paredes del mar, son tus hijos que muy pocos se acuerdan de mí. Porque te olvidaste, que esclavo fuiste, y que yo te liberté. Oye, pues y escucha, y nunca olvides las promesas que pedí. Escucha Israel, escucha a tu Dios. Y nunca olvides que por amor, te llamó y te eligió. Y nunca olvides que por amor, te llamó y te eligió. Y nunca olvides que por amor, te llamó y te eligió. Y nunca olvides que por amor, te llamó y te eligió. Y nunca olvides que por amor, te llamó y te eligió.